¿Por qué te fuiste si me dijiste que hasta viejitos estaríamos juntos? ¿Por qué te fuiste si me dijiste que hasta viejitos estaríamos juntos? Hasta viejitos estaremos, siempre me decías, lágrimas de amor esos días Y te fuiste sin evidencias como si nada, es mi delito y mi pecado amarte tanto No me enseñaste a estar sin ti, es un castigo Maldito amor, que es mi prisión y mi condena Ay Dios mío, ¿qué hago sin ella? Sin tu amor no puedo vivir, sin tu amor Sin tu amor siento que morí, sin tu amor Sin tu amor no hay alma en mí, sin tu amor Sin tu amor tortura en mí, sin tu amor Sin tu amor no hay alma en mí, sin tu amor Me prometiste amor eterno en esta vida Era un pacto que jamás se rompería Hasta viejitos estaremos, siempre me decías Lágrimas, lágrimas, lágrimas de amor Esos días que fuiste sin evidencias como si nada Es mi delito y mi pecado, es mi delito y mi pecado amarte tanto No me enseñaste a estar sin ti, es un castigo Maldito amor, que es mi prisión y mi condena Sin tu amor no puedo vivir, sin tu amor Sin tu amor siento que morí, sin tu amor Sin tu amor, sin tu amor no hay alma en mí, sin tu amor Sin tu amor tortura en mí, sin tu amor Sin tu amor no puedo vivir, sin tu amor Sin tu amor siento que morí, sin tu amor Sin tu amor no hay alma en mí, sin tu amor Sin tu amor, tortura en mí, sin tu amor ¿Por qué te fuiste? Me dijiste que estos viejitos estaríamos juntos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!